Sí, creo que los dos, bueno, él es un vacilón, pero creo que el personaje de Macarena también como que está como un poco mimetizada como es él y me permite a mí por lo menos como actir y jugar. Nosotros conversamos con María Gracia Gamarra que interpreta a Macarena y nos cuenta un poquito cómo va fluyendo pues esta relación entre como amical o medio de enamoramiento que tiene con Joel y nos da algunos detallitos. Adelante. No, no, ya empezaste Joel. Hice lo malo de ti, siempre lo único que quieres, lo único que pretendes es que amarrarme. Las ocurrencias de Joel y Macarena retornaron en la temporada 2023 del Fundecito. Me metes el floro de tu amiguita y todo lo demás. ¿Qué cosa quieres que pese? ¿En serio que acabo de descubrir? ¿Qué cosa? ¿Ah, que quieres que sea el papá de tus hijos? Las rubias de sus malas locuras de Joel hasta se les pasó por la cabeza en tener hijos si no encuentran a la persona ideal. En tu fantasía soy yo, Rubio. Las cosas como son, pero... Te agradezco. ¿Qué cosa? No, no, no. Muchas gracias. ¿Me han pasado muy lindo? Estamos conversando. Vamos, papito. Vamos, papito. Sí, creo que los dos... Bueno, él es un vacilón, pero creo que el personaje de Macarena también como que... Está como un poco mimetizada como es él y me permite a mí por lo menos como actir y jugar, porque él es como un bufón, entonces que todo se le perdona y todo se le justifica, entonces es mi personaje de alguna manera también, ¿no? Cada día está más loca, yo creo. Y eso es... A mí por lo menos me parece muy interesante. Y sí, ahora hablamos de los hijos, pero es como... Son como dos personajes que no tienen ni pie ni cabeza, o sea, que dicen cosas que en verdad no tienen mucho sentido, pero que entre ellos ahí se van a... Sí, ¿se entienden? ¿Entienden? Esto es muy raro, sí. Se niegan a aceptar. Existe algo más que una amistad entre ellos. Y hay días que no salimos, hay días que sí. Justo ayer lo vi y salimos un montón en el capítulo. A lo máximo. La verdad que es muy divertido. Como hermana de Diego Montalbán, Macarena ha sido testigo de sus arranques. Les malogró la noche buena a los Maldini Montalbán. Ahora luce arrepentido tras ver el regalo que le hizo Cristóbal. Sí, es que yo creo que es una serie que se emite todos los días y que tiene que depender un poco de todo, sino también es muy aburrido como espectador ver siempre lo mismo, ¿no? Aparte, las personas normales, comunes y silvestres como nosotros, tenemos días buenos, días malos. Entonces, creo que es interesante también jugar con eso, que es parte de la vida misma, ¿no? Todos los días uno se despierta igual, ni todos los días uno tiene un buen día. Entonces, es bacán poder también mostrar un poco eso, ¿no? Como el día a día de los personajes. 3, 2, 1. Gracias por el conteo, Diego. Muy bien, ya estamos aquí.